Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Que en este día puedas sentir el reposo que Dios quiere dar a tu corazón. Solo Él sabe lo que necesitas para sonreír y ser feliz. ¡Feliz sábado, mi príncipe y princesa de Jesús! ¡Te desea tu amiga linda! Y antes de ir para la iglesia, ¡vamos juntos y aprendamos más en otra aventura de la Biblia! ¿Listos? ¡Comencemos! Y la pregunta para hoy es, ¿Quién era Datán? Datán era un dirigente de la tribu de Rubén, números 16-1, que cometió una equivocación enorme junto con sus hermanos Abirán y Om, y se unieron a Levita Coré para rebelarse contra Moisés y Aarón. Moisés y Aarón eran los líderes que Dios había puesto sobre el pueblo de Israel para conducirlos a la tierra prometida. Pero Datán, Abirán, Om y Coré se enfrentaron a Moisés y Aarón diciendo, ¿Por qué se levantan ustedes como autoridad suprema sobre el pueblo del Señor? Números 16-3. Ellos consideraban que el liderazgo debía corresponder a su tribu, por cuanto Rubén era el hijo mayor de Jacob. Pero eso no era lo que había decidido Dios, así que en realidad se estaban rebelando contra Dios mismo. Lamentablemente, el final de Datán no fue muy bueno, porque junto con los otros rebeldes, pereció cuando la tierra se abrió debajo de sus pies. Datán tomó varias decisiones incorrectas. Unirse a un grupo para quejarse, criticar y murmurar, no aceptar la clara voluntad de Dios, y considerar que él merecía algún privilegio que Dios no le había concedido. Si hubiese ayudado en forma positiva, seguramente hubiese podido conocer la tierra prometida, pero como fue todo lo contrario, se perdió ese privilegio. Dice la Biblia que para quien está afligido, todos los días son malos. Para quien está contento, son una fiesta constante. Proverbios 15-15. Tú puedes estar contento de saber que Jesús es tu mejor amigo. Que sigas teniendo un super día. Abrazo tototes de oso. Y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. ¡Hasta luego! Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y D.R. Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!